Bueno, pues el séptimo congreso de gastronomía y turismo de Segovia... ...se va a celebrar desde el día 1 hasta el día 4. Se va a celebrar en la carpa de tierra de sabor... ...que estará puesta en la avenida del Acueducto... ...y luego la fiesta de asaltación del cochinillo... ...será a los pies del acueducto, como puede ser de otra manera... ...porque es el sitio idóneo para que todo el mundo... ...al que llega, que son miles y miles de personas... ...a quien le va a llegar esas imágenes... ...pues tenga el acueducto y el cochinillo lo más típico de Segovia. En el día 1, lunes, se inaugurará el congreso a las 12 y media de la mañana... ...con la asistencia, por supuesto, de todas las autoridades... ...la presidenta de la Diputación, la alcaldesa de Segovia... ...los diputados, además del director general de turismo... ...que nos va a acompañar en ese acto... ...y aprovecharemos también para entregarle la medalla de oro... ...de la Asociación de Camareros... ...para que tenga, o bueno, el agradecimiento de todos... ...de todos los camareros de Segovia... ...a la labor que la Junta de Castilla y León... ...y el apoyo que está teniendo con nuestra asociación. Luego por la tarde se celebrará el concurso de camareros de sala... ...séptimo concurso de camareros de sala nacional... ...y que bueno, pues que durante toda la tarde se desarrollará... ...en la misma carpa de tierra de sabor. Después el día 2, por la mañana tenemos un concurso de... ...un concurso de costelería Tiki... ...que es un concurso de costelería de malabarismo... ...y luego por la tarde el concurso 37 ya... ...concurso de costelería Ciudad de Segovia... ...que bueno, pues un concurso no nacional... ...en que nos acompañará pues el representante de toda España... ...y tendrán la oportunidad pues de ver los segovianos... ...pues las nuevas tendencias dentro de la costelería. Después el miércoles, celebaremos por la mañana... ...unos show cooking sobre gastronomía de Soria y de Guadalajara... ...que son las provincias invitadas a este congreso... ...y luego por la tarde, o por la noche, perdón... ...por la tarde tendremos un concurso de jamón... ...de cortadores de jamón, concurso nacional... ...que además culminará en Japón... ...porque es clasificatorio para el nacional... ...y de ahí saldrá un representante como campeón de España... ...de cortadores de jamón blanco y ese irá a Japón. Y luego por la noche celebraremos como todos los años... ...la cena de gala, acompañado por supuesto de todos los... ...los socios de esta asociación que nos acompañan... ...y de todos los colaboradores, firmas comerciales, autoridades... ...que colaboran en dicho concurso. En él se podrá degustar unos productos de Soria... ...además de otros productos de Guadalajara... ...y por supuesto nuestro cochinillo segoviano... ...que es el buque insignia de nuestra gastronomía. Luego el jueves por la mañana celebraremos una mesa redonda... ...sobre el turismo, tanto de Guadalajara, de Segovia... ...como de Soria, allí también a los pies del acueducto, en la carpa... ...y por la tarde, como ya he dicho, la fiesta de asaltación del cochinillo... ...y con ello cerramos este congreso... ...que yo creo que este año tenemos un día más... ...y por lo tanto espaciamos un poquito más los actos... ...para que la gente tenga tiempo y lo disfrute con más tranquilidad. En la cena de gala el homenaje este año va a ser pues a un socio muy especial... ...que se ha jubilado este año, que ha estado pues durante más de 50 años... ...en la profesión, en el bar Maipe, en la avenida del Acueducto... ...y bueno pues se ha jubilado recientemente... ...y nos congratula darle el homenaje a Justo... ...porque se lo merece como por supuesto todos los profesionales... ...que están en la asociación de camareros. Sí. Sí.